Las familias con el objetivo de... Revitalizar y fortalecer la labor comunitaria de los comités de defensa de la revolución fue el compromiso patentizado por 45 jóvenes que integran el destacamento juvenil 60 aniversario de los CDR que quedó abanderado en el Consejo Popular El Valle en la capital de Granma, provincia vanguardia nacional de la organización. En ese encuentro vecinal se explicó que el objetivo de esas agrupaciones juveniles consiste en lograr la activa participación de los bisoños en las tareas cederistas e incrementar su protagonismo desde los puestos de dirección como decisivos continuadores del trabajo en la comunidad. Es una gran gratitud pertenecer aquí, ya que esto me da experiencia para la vida para formarme como cuadro de los CDR. Penso realizar trabajos voluntarios, motivar a los demás cederistas de mi cuadra para que todos en colectivo realicemos el trabajo voluntario para así ayudar a toda la comunidad. Para mí los CDR es como una gran familia, porque es la persona más cercana que tiene que participamos en todas las tareas, que nos convoca a la revolución. Es la unidad del barrio, somos todos unidos para defender la revolución. Como éste se han creado en la provincia de Granma decenas de destacamentos lo cual es evidencia de que las nuevas generaciones continuarán enarbolando las ideas de dignidad y soberanía que llevaron aquel 28 de septiembre de 1960 a la constitución de esa organización que se mantiene fiel a su esencia fundacional de preservar las conquistas revolucionarias. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!